Hoy nos encontramos en la carretera de Adorzar, a la altura del kilómetro 23, 9 y 20 de la mañana, en el mirador de Igueque. Ahí tenemos de fondo, una vez más, a nuestro padre Teide. Y si desde este mirador se puede apreciar, normalmente, allá en el fondo, sobre la izquierda del Teide, o nuestra derecha, la isla de La Palma, nuestra isla bonita. Esa isla que nos trae disgusto estos días. En el vídeo no se distingue, pero sí está el penache de humo del volcán subiendo. Y vemos ese mar de nubes que siempre está con nosotros, toda una vida. Y sobre él vemos ese color grisáceo oscuro, tirando a negro, que es esa ceniza que estos días nos tiene de cabezas a todos. Normalmente, desde esta imagen, veríamos la ceniza hacia nuestra izquierda. Pero hoy la vemos, en estos días, ha estado de esta, hacia Tenerife. Hoy está un poco más hacia afuera, hacia la punta de Anaga, hacia esa zona. Pero vemos cómo ocupa todo el horizonte que podemos abarcar desde aquí arriba. Y se pierde allá, en el infinito. La verdad que hay que ver los entresijos de la naturaleza y que pueda tener a un pueblo de esta manera tan sujeto a ella. Pero una vez más, es la naturaleza. Y lo que tenemos que hacer es todos apoyar a la isla de La Palma y pensar que hoy les toca a ella y hoy y mañana nos puede tocar a nosotros. Gracias.